abrimos esta tercera parte de nuestro programa de este magazine en las siete de la rioja dedicado principalmente a la cultura como ya saben que lo hacemos cada tarde aquí en las siete de la rioja y en este caso les había avanzado al principio de nuestro programa aquí vamos a tener la suerte de contar con todo un virtuoso que creo que ya nos está escuchando enrique garcía asensio hola enrique qué tal bienvenido buenas tardes buenas tardes encantado mucho gusto de estar en contacto con ustedes gracias por haberte ha sumado esta tarde a nuestra ventana aquí en las siete de la rioja enrique porque este fin de semana vamos a tener la suerte de que bueno pases por aquí por nuestra tierra ventanas y no va a ser y no será la primera vez que yo he estado en el rioja forum dirigiendo en una ocasión también cosas de zarzuela con ana maría sánchez y maría josé montiel es un concierto olvidable allí también y este sábado tendremos la suerte de disfrutar junto a la sinfónica de la rioja verdad tarde de zarzuela en rioja forum pues vamos a hacer también un programa dedicado a la zarzuela contando con juan jesús rodríguez el barítono y beatriz lanza soprano y muchos números de orquesta también de áreas de zarzuela conocidas y también dúos que hay un gran número de dúos en la literatura de la zarzuela española sobre todo para barítono esto porque cuando se habla de tenor ya es más difícil encontrarlos pero de ese tipo de voces hay muchísimo repertorio muy bueno como como han preparado este este especial no sé cómo cómo ha sido el trabajar con la sinfónica de la rioja si ya habían coincidido en alguna ocasión he tenido yo no he tenido el placer de dirigirles todavía en porque la última vez que estuve en el rioja forum con una orquesta de madrid y entonces claro pues fuimos allí todos pues el concierto pero esta vez es la primera vez de la rioja y estoy muy interesado en ver pero ya me han hablado mucho estoy seguro de que será un éxito y que está todo estupendamente seguramente que sí y seguro que sí estamos convencidos de ello oye enrique y el público riojano qué tal qué tal responde es un buen público brilló recuerdo el concierto aquel verdaderamente es que salió muy bien y además con los artistas estupendos como vamos a hacerlo también en esta ocasión y es seguro de que el público también hace en esta ocasión como la anterior y estoy seguro de que será un gran éxito y vamos a poner de nuestra parte todo lo posible para que así sea ojalá ojalá que sigue dando gala y muestra de que la cultura es un lugar un lugar seguro de que había muchas ganas de de reactivar la cultura no sé en su caso personal como lo ha vivido enrique tantos meses y sin poder volverse a subir a los escenarios sin poder dirigir como estaba acostumbrado supongo que con muchísimas ganas pues eso es una pena la situación que estamos viviendo indudablemente yo la última vez que he dirigido ha sido precisamente valencia en mi tierra con la orquesta de valencia y tuve además en la satisfacción de que mi hija que es concertino de la orquesta tocará como solista con motivo de que conmemoramos 20 años que lleva de concertino de la orquesta de entonces tocamos concierto yo hice la segunda sinfonía de suman y ella tocó el primer el abarto para violencia y está y además hicimos el pleno de una obra de compositor valenciano andrés valero castell que que me la dedicó esta obra a mí entonces pues la estrenamos para empezar el concierto desde esta fecha el trabajo haciendo un curso de dirección en granada pero pero verdaderamente ahora cada la situación en las circunstancias que estamos viviendo pues en la cuestión de los conciertos y de la cultura pues está muy muy parado y sobre todo los que no tenemos una orquesta fija como he tenido yo estoy acostumbrado siempre he estado 21 años de director de la orquesta sinfónica de radio televisión española 16 años de director de la banda sinfónica municipal de madrid y claro pues ahora no tengo ninguna de esas cosas y solamente hago y acepto las invitaciones esporádicas de las orquestas que me llaman pero indudablemente pues está muy parada la cuestión ahora en estos momentos la situación de la cultura que poco a poco va retomando el pulso pero bueno van con esa pequeña agenda y como decimos este sábado en rioja forum pues de la mano de la sinfónica de la rioja y de enrique garcía asensio vamos a poder disfrutar de un espectáculo de zarzuela y hace un año no teníamos nada por tanto podemos conformarnos poquito a poco aunque tenemos ganas de disfrutar de más de estos pequeños espectáculos que nos dejan enrique efectivamente ese es digno de agradecer que todavía se estén haciendo cosas porque en otros países están haciendo mucho menos de lo que hacemos con nosotros bueno enrique que nos alegra muchísimo que visite nuestra tierra que la visite para celebrar este concierto especial este espectáculo especial de zarzuela ojalá la próxima vez podamos tener tenerle aquí en nuestro plató de 7 magazine para charlar de manera relajada pero un placer ojalá que así sea desde luego le vemos en la rioja la conozco muy bien he estado muchas veces en la rioja estaba en aro estaba en ahí como no se llama el otro sitio bueno estaba en en calahorra estaba en muchos sitios conozco muchos sitios de la rioja arnedo que no me salía ahora la palabra arnedo estaba en arnedo también y allí he dirigido también en un homenaje que hicimos a un músico excepcional de arnedo que es el solista que fue aunque ahora está jubilado de la corno inglés de la orquesta de la orquesta nacional de españa pues seremos deseosos de que de que visite también en nuestras de gran próximas ocasiones que venga a nuestros estudios para que podamos charlar de manera detenida sobre una trayectoria como la suya que es tan extensa bueno hablábamos que ya recordábamos el mundo de la música ese es el programa musical entre los años 76 y 80 que desde luego lo catapultó al éxito en aquella época además no había más televisión que aquella y en esa en esa ocasión pues pues todo el mundo tenía que ver los programas míos que eran los martes a las 7 de la tarde y que los dice desde el año 76 al 80 como muy bien ha dicho usted efectivamente bueno pues ahí quedan para el recuerdo esas esas imágenes esos programas como decíamos con el éxito que le catapultó al éxito sin duda enrique garcía asensio como como director de orquesta y ha sido un placer que esta tarde estuviera con nosotros aquí en 7 magazine que vaya fenomenal es especial de zarzuela junto a la sinfónica de la rioja este fin de semana este sábado mañana iremos a la rioja y empezaremos a trabajar para para preparar ese concierto extraordinario que vamos a hacer el sábado por la tarde pues disfrute de disfrute de nuestra tierra gracias espero que nos veamos pronto ojalá así sea disfrute de nuestra tierra enrique garcía asensio que ha querido también pasarse esta tarde por nuestro magazine ya saben les recortamos a todos ustedes que este fin de semana estará en rioja forum y bueno con la sinfónica de la rioja y vamos a continuar hablando de demás cuestiones en este caso nos vamos a la literatura además ya nos acompaña ya está junto a nosotros jorge de leonardo hola jorge qué tal bienvenido hola silvia buenas tardes y además bueno presentando un nuevo libro jota y el misterio de las botellas aquí lo tenemos recién recién editado no recién salido del horno como se el 29 de marzo salió a la venta por la editorial babi dibu y ayer hice la presentación oficial y la verdad es que muy contento muy feliz por la acogida que está teniendo las críticas positivas que me están llegando y bueno la verdad es que estoy súper feliz que cuenta que encontramos dentro de jota y el misterio de las botellas bueno sin hacer mucho spoiler para no destripar demasiado la historia cuenta la historia de un niño de diez años jota que es el protagonista principal que va con su familia pues a pasar las vacaciones de verano pues a un pueblo de la sierra de la montaña él no quiere ir él está muy enfadado porque él el año anterior había ido a la playa y había hecho sus castillos de arena había ido a pasear por el puerto y claro pues de repente llevarlo a un sitio que no conoce pero ahora es que está muy enfadado llega allí y conoce a otros dos niños a una niña y a un niño los tres son muy diferentes al final los tres niños se hacen amigos y se encuentran con un misterio muy peculiar un misterio digamos un poco raro que tienen que resolver y que de hecho al final pues resuelven ese misterio de las botellas cuando empezaste a trabajar en estas aventuras pues empecé a trabajar hace año y medio más o menos o no algo más algo más casi dos años lo que pasa que entre que empiezas a bueno que lo escribes y luego no sólo escribirlo las revisiones que haces al libro porque cada vez que lo revisas cambias cosas o sea llega un momento que tienes que decir bueno voy a parar ya lo dejamos así porque es que si no 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 hay manera porque se iría hasta el rato con el proceso de corrección pero vamos casi dos años y bueno la verdad es que me aceptó el manuscrito una editorial que es de sevilla babi dibu una editorial especializada en infantil muy buena muy profesional y la verdad es que el proceso ha sido maravilloso todo lo que es el ilustrador también que es un genio bueno la la correctora de estilo la verdad es que ha sido ha sido todo muy bonito largo pero bonito y cuando te enfrentaste a ese proceso tan largo a ese primer folio en blanco que buscabas que esperabas conseguir que tenías que te rondaban por la cabeza que querías conseguir con este libro a ver hay un objetivo vamos a ver yo la idea la llevaba ya llevaba en mi cabeza como ya mucho tiempo muchos años yo ya había escrito relato corto había participado en varios y sigo de hecho haciendo en varios certámenes de narrativa adulta de relato corto pero esta historia me lleva tiempo rondando por la cabeza y al final lo que buscas es un poquito de todo al final es un libro infantil va dirigido a niños tiene que tener una enseñanza una moraleja entonces lo que yo buscaba pues aparte hablar de se habla mucho de la amistad del compañerismo el perdón también la reconciliación y algo que está muy de moda hoy en día que es el tema del reciclaje la reutilización de materiales quería poner mi pequeño granito de arena porque creo que entre todos al final nos estamos cargando el planeta entonces bueno pues por lo menos que los niños sepan lo necesario que es pues eso pues el cuidar el medio ambiente el reciclar cada cosa en su sitio no sólo el reciclar como sale aquí el reutilizar materiales yo siempre pongo de ejemplo silvia pues la típica yo que sé cuando éramos pequeños la típica lata de refrescos que le cortabas en la tapa lo alisabas para que no te cortas y metías ahí los bolígrafos eso es una forma de reutilizar bueno pues un poquito tocó todo ese tipo de temas diferentes valores para inculcados a los más pequeños que encontramos en jota y el misterio de las botellas diferentes valores que nos ha contado jorge que están encerrados dentro de este libro en esta literatura infantil no sé si has tenido ya feedback de los más pequeños sí sí hay niños que bastantes niños que se lo han leído y la verdad es que me están pidiendo de la segunda parte o sea justo acabar la primera ya me están pidiendo la segunda con lo cual también me han llegado muy buenas críticas de gente digamos de padres de gente mayor pero bueno al final son los niños a los que va dirigido y al final como se suele decir los niños son muy sinceros si una historia no le ha gustado te la va a decir sin ambajes además pero la verdad es que la acogida ha sido fenomenal ayer aunque esté mal decirlo ayer se agotaron los libros en santos ochoa me dijo gema la encargada santos ya que tenía que pedir más libros a la editorial o sea que la verdad es que estoy muy contento con la acogida niños sinceros público muy exigente sí sí son los más exigentes y yo además soy maestro de primaria y profesor de lengua castellana te puedo decir que son los más exigentes y sin lugar sin lugar a dudas vamos bueno pues vamos a ver en qué deriva desde luego jota y el misterio de las botellas un libro que era presentado ayer de manera oficial que jorge ha querido venir a también a presentarnos lo de manera oficial en en la 7 de la rioja veremos si llegan nuevas aventuras y volumen 2 3 y ayer adelanté ya en la presentación bueno he acabado otra novela infantil de corte diferente ambientada en la españa rural de los años 70 que espero que se publique dentro de poco pero sí que ya puedo adelantar ya lo dije ayer que en vista del ya lo tenía pensado pero en vista ya del altabonazo que ha supuesto el que la gente te lo pida pues sí que he empezado ya la segunda parte de jota y además me dijo la editorial que daba estos personajes como para hacer una especie de saga o sea que que hemos empezado otra vez sí pues veremos las aventuras que derivan a jota y bueno vendrá jorge a contarnos por supuesto estaré encantado bueno pues que ya podemos hacernos con este libro con jota y el misterio de las botellas literatura infantil para los más pequeños una propuesta literaria para ser a verga ir fomentando la lectura entre los pequeños correcto como te he dicho soy profesor de lengua y me parece fundamental porque al final los lectores digamos los niños van a ser los lectores del futuro entonces me parece fundamental que que adquieran el hábito lector muchas veces me vienen los padres a mí al colegio que puedo hacer para que mi hijo lea pues fundamentalmente primero dar con el ejemplo si tú no lees será más difícil que tú le exijas a tu hijo que lea y luego pues en la medida de lo posible pues acompañarles a las bibliotecas a las librerías que elijan ellos los libros con temas que les motiven que estén adecuados más o menos a su edad por ahí va pues ahí están los consejos también de jorge de leonardo que nos ha contado bueno para esos padres que a veces tienen esas inquietudes que tú decías jorge pues si ya han tomado y han tomado nota gracias jorge por haber estado y aquí en muchas gracias a vosotros buenas tardes y ahora vamos a irnos hasta la redacción de la 7 de la rioja ya nos espera nuestra compañera maría amave presentadora de punto de encuentro para contarnos por qué pasa la actualidad de este miércoles hola maría qué tal silvia muy buenas tardes a todos hoy os hablaremos de isam que fue una víctima elegida al azar a la que los seis detenidos decidieron dar una paliza porque no quiso darles un cigarro una brutal agresión que le llevó a la muerte la policía ha conseguido esclarecer este asesinato en apenas 72 horas los jóvenes detenidos fueron pillados esa misma noche del martes saltándose el toque de queda y uno de ellos fue arrestado poco después por robar en una nave nos hablaremos también de un estudio los ingenieros técnicos industriales de la rioja ven necesaria la creación de la mesa de la industria que permita realizar una selección y seguimiento de los proyectos a la hora de abordar lo que es la asignación el reparto y posterior seguimiento de forma transparente de los fondos next generation de la unión europea esta es una de las conclusiones del barómetro industrial 2020 en el que han participado unos 3.400 ingenieros técnicos industriales según los resultados de este barómetro los ingenieros riojanos se muestran más negativos que el conjunto de los españoles en cuanto a la situación económica de su empresa y os mostraremos estas imágenes en el programa de hoy la plataforma por el desarrollo sostenible del alto ciudad cost sigue con sus acciones reivindicativas y como ya se hiciera en matarraña turolense este fin de semana escenificaban el hipotético destierro al que la actual y futura población de enciso y el alto valle del ciudad cost estaría dicen abocada si el megaparque eólico los cruzados llega a ejecutarse por ello numerosos vecinos de enciso y de municipios cercanos ocuparon los arcenes como ven de la carretera portando maletas y carteles en los que se podía leer un molino más un vecino menos y en unos instantes silvia daremos la bienvenida aquí en plató en el plató de punto de encuentro al secretario general de arajas a jaibor jonseca gracias maría serán unos minutos en punto de encuentro en un programa y una cita con la actualidad en 7 en la 7 de la rioja aquí despedimos este 7 magazine ya saben regresamos mañana con toda la actualidad con toda la cultura de nuestra tierra les espero mañana llega ahora punto de encuentro adiós gracias